Este operativo se está haciendo en todo el Uruguay. Son directivas claras desde las nuevas autoridades del Ministerio del Interior buscando aumentar lo máximo que se pueda, lo que significa la prevención y la disuasión. Nosotros ya empezamos este operativo el mismo día que empezó Canelone, que fue el martes 3 a la misma hora que ellos, pero estaba previsto el lanzamiento oficial en este día de la fecha y así se dio que se largó hoy de acá a la jefatura. ¿Hay algunos puntos que son tomados como prioridad dentro de Montevideo? Sí, está en todo Montevideo. O sea, acá ustedes vieron todos los vehículos y toda la fuerza efectiva que salió, están en todo Montevideo. Lo único que en aquellos lugares que hay más delitos, sigue actuando el pado. Y bueno, esto es un gran apoyo porque ellos tienen que dar respuesta a todo lo que significa llamada 911. ¿Cuántos efectivos están abocados ahí? 200 efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo y 55 de la Guardia Republicana. ¿Cuál es la situación con la que se encuentran cuando se trata de combate a las drogas, a las bocas? ¿Cuál es el panorama con el que están... No, acá tenemos que separar dos cosas. El tema de drogas son procedimientos puntuales que lo hace la gente especializada con el apoyo ya sea de la Guardia Republicana o el apoyo de la Jefatura de Policía de Montevideo. Eso es otro tipo de operativo que no tiene nada que ver con lo de ahora. Lo de ahora es prevención y disociación. ¿Cuál es la situación con la disposición de los vehículos en estos operativos? Bueno, los vehículos son los vehículos que estaban ya previstos y que ya estaban patrullando. Lo único que ahora se manejó un horario que era donde más se daba el delito para desplazarse todos los vehículos a esos lugares que ya salen ellos de acá con su radio o su área a patrullar. Esto se está haciendo todos los días y va a permanecer en el tiempo. Lo único que sale donde era la Guardia Granaderos allí en Magallanes y Paysandú y hoy por un tema de espacio y para que ustedes también pudieran trabajar salieron de acá de la Jefatura. Pero ya están saliendo allí de ese lugar y van a seguir saliendo de ese lugar. ¿La cantidad precisamente cuando son de los vehículos? Bueno, los vehículos estamos hablando que solamente de motos son 60, más 30, 4 ruedas, más todo el personal pie a tierra, que estamos hablando más de 60. Con firmeza estamos desarrollando en el terreno las directivas estratégicas que recibimos del mando ministerial, que abarca todos los aspectos, todos los delitos, los comunes y la droga. Con respecto a la droga, creo que es oportuno destacar que hay un comunicado de la unidad de comunicación del Ministerio del Interior de un procedimiento del día de hoy llevado adelante por la Dirección de Investigaciones y por la Brigada de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, donde se incautó en un solo allanamiento el equivalente a 60.000 dosis de pasta base y 1.250 dosis de cocaína. Eso refleja que la orden que fue dada, la directiva estratégica, se está llevando a la realidad y aplicando desde el punto de vista táctico. Por ahora no hay más nada que decir, únicamente que estamos haciendo. No es momento de palabras, sino es momento de hechos y en eso estamos.